¡Hola! 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 Ahora y cierra, ahora y cierra 2 2 1 2 2 3 4 5 5 6 6 6 7 7 8 9 11 12 13 14 14 15 14 15 15 15 15 16 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 17 16 16 16 16 19 19 19 20 20 20 20 20 21 21 22 22 22 23 23 24 25 21 22 22 22 22 22 22 23 23 23 24 25 25 22 23 23 24 25 25 25 23 23 25 24 25 25 ¡Vamos! 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 ¡Sube! 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 ¡Pásame la bola roja! ¡Pásame la bola roja! ¡Gira! ¿Cuál es la bola roja? ¡Vamos! 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 ¡La bola azul! la bola azul ¿Dónde está la bola azul? ¡Muy bien! ¡Tírame la bola! ¡Tírame la bola verde! ¡Tírame la bola verde! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!